¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de cocina para principiantes. Ya sabéis, cocina sana, rápida y que bueno, como veis en esta cocina-salón de nuestra amiga Malu, aquí en Gaya Habitat 24, en Condesa, vamos a hacer una nueva receta que os voy a explicar ahora mismo. Así que vamos a la cocina y empezamos. Bueno, pues metidos ya prácticamente en el veranito, hoy os he traído, como podéis ver, qué selección de frutas exquisitas, una noche de verano sin fruta no es nada. Así que os voy a preparar una ensalada y vamos a acompañarlo con una salsa que vamos a hacer con leche, queso, yogur, bueno, un griego que se puede llamar cremoso. Así que vamos a cortar la fruta y empezamos. Tenemos cortada la fruta, vamos a montar el plato y a continuación haremos la salsa. Vamos a poner la base de kiwi. Unas lonchitas abundantes, que esto es para un par de personas, tampoco vamos a quedarnos cortos. Vamos a poner el plátano. Recordar que hay que lavarse las manos porque esta fruta luego va a la boca. Seguimos montando el plátano y a continuación la manzana. Vamos a meter los gajos de manzana para que vayan haciendo una torre. Tenemos traído dos tonalidades de manzana, una amarilla y una roja para darle colorido al plato. Así que hacemos torre y vamos finalizando. Tenemos finalizada el plato con la fruta, la torre, que no se nos caiga. Así que vamos a poner, a hacer la salsa. La salsa, como os dije, iba a haber un queso en crema, podéis utilizar el que queráis, el que encontréis en el supermercado, más o menos para un par de personas unos 50 gramos. Con 50 gramos ya tendréis este queso. ¿Veis? A continuación vamos a añadir el yogur. Podemos echar el yogur entero. Si os queda pasta no pasa nada porque luego lo vais a rebajar con un poco de leche. Eso sí, ahora vamos a mezclar, mezclar bien el queso con el yogur griego. Vamos a echar un poquito de leche y seguimos batiendo. Bueno, como veis, hemos batido la mezcla de queso con yogur griego y la leche y nos ha quedado, pues no puede quedar tampoco muy líquido para luego echarlo en la fruta. Así que vamos a echarlo poco a poco para que no se nos destroce la torre. Muy importante, queda más bonito. Aquí podéis añadir al gusto, más o menos. Si queréis, para la gente que esté a dieta o que quiera controlar las calorías, el yogur lo podéis hacer desnatado. A continuación vamos a hacer unas velutas de nartalina, la cortamos y se la añadimos. Bueno, amiguetes, pues como podéis ver, resultado perfecto. Base de kiwi, base de plátano. Y como me dijo antes Fernando, dice, mamá, mamá, ¿este plátano es canario? Dice, no sé, hijo, mételo en la jauna a ver si canta. Amiguetes, vais a quedar fenomenal este verano. Gracias y nos vemos la semana que viene. Mamá, mamá, ¿este plátano canta? No, este plátano es el plátano. Dice, mamá, mamá, ¿este canario canta? No, joder. Bueno, amigos, como ya veis, base de kiwi. ¡Ja, ja, 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 ja!